Y estamos de retorno, amables televidentes y a quienes siguen también la señal a través de www.chiras.net. Agradecemos en estos instantes la presencia de la señora asambleísta, doctora Liliana Guzmán, asambleísta por la provincia de la Azuay. Vamos a tratar temas, en primer lugar, relacionados a las enmiendas constitucionales que están en trámite, podríamos decir así, nos va a decir la asambleísta cómo va esto, y también sobre la consulta popular. Asambleísta, bienvenida nuevamente. El tema de las enmiendas constitucionales es algo que ha traído, que trae mucha cola, muchos criterios, y para personas, muchas de las personas, valga la redundancia de muchas, muchas, no se entiende tanto esta situación. ¿Qué son las enmiendas constitucionales? Muchas gracias, gracias, Eloy, a ti, un saludo cordial a todos los televidentes que nos miran y nos escuchan, y también quienes nos siguen a través de la web www.chiras.net.es, ¿no? Así es. Vaya a ser que te promocione mal. Muy bien, muchas gracias, mis mejores deseos, ahora que arrancamos este día tercer mes del año, que todo sea lleno de dicha y felicidad, y no sabía que estaban en casa nueva, desearles lo mejor también a ustedes. Miren, como Asamblea Nacional, el año pasado, precisamente en junio del año pasado, el bloque de Alianza País, del cual formo parte yo, presentamos una propuesta a la Corte Constitucional para enmendar varios artículos de la Constitución, amparados en lo que dice la misma Constitución, que se puede corregir, enmendar, reformar, articulados de la Constitución a través de dos vías. Una de ellas es la consulta popular o a través de una constituyente, es lo que se hizo en el 2007-2008. Recordemos que ahí se conformó una Asamblea Constituyente que se hizo prácticamente una nueva constitución. Para eso, el órgano competente en decir qué vía hay que seguirlo, si es vía consulta popular, si es vía constituyente, o si ésta se la puede tramitar a través de la misma Asamblea Nacional, es la Corte Constitucional. Esa es la máxima instancia de calificar los artículos que nosotros propusimos. Nosotros propusimos, nosotros me refiero a los 100 asambleístas del bloque de Alianza País, el 26 de junio del año 2014, presentamos a la Corte Constitucional la posibilidad de enmendar 16 artículos de la Constitución más una disposición transitoria. En ese sentido, la Corte califica, determina y dice, si los artículos que nosotros presentamos a ser enmendados no cambian la estructura del Estado, es decir, si nosotros no planteamos eliminar una de las situaciones institucionales de los niveles de gobierno, si no decimos, ya no vamos a tener cuatro poderes, si no vamos solamente a tener tres poderes y eliminar la función judicial, eso es cambiar la estructura del Estado. Eso no se puede hacer vía Asamblea Nacional, sino eso se hace a través de una constituyente, eso es una reforma en sí, incluso a través de una consulta popular. Entonces, es esta instancia, la Corte Constitucional, la que califica, ¿no? Y cuatro meses después, en octubre, nos da la respuesta a la Corte Constitucional y nos dice que de los 16 artículos que nosotros propusimos, solo 15 pueden ser tramitados en la Asamblea Nacional, más la disposición transitoria. Y un solo artículo, el que tenía que ver con la acción de protección, la Corte consideró que, enmendando como nosotros habíamos propuesto, había una limitación de derechos y, por lo tanto, esa tenía que ser a través de una constituyente y no podía tramitarse en la Asamblea Nacional. Entonces, nosotros, acatando ese dictamen de la Corte Constitucional, iniciamos el trámite en la Asamblea Nacional para enmendar los 16 artículos, más la disposición transitoria, los 15 artículos, mejor dicho, porque solamente nos calificaron 15, más la disposición transitoria. Y ese es el trámite que lo estamos haciendo. En la Asamblea se conformó una comisión ocasional, una comisión especial de enmiendas, de la cual formo parte y también integro esta comisión, y hemos venido tramitando. ¿Y qué dice la Constitución? ¿Cómo tiene que ser tramitado? Esto se tiene que hacer a través de dos debates. Un primer debate, que es en el cual se analiza, se revisa, se discute, y la comisión prepara un informe. En la Asamblea, este primer debate ya lo tuvimos en el mes de diciembre, y la misma Constitución, el artículo 441 de la Constitución, manda que el segundo debate y la posible aprobación se tiene que dar 12 meses después, con un intervalo de 12 meses entre el primero y el segundo debate. Eso significa que nosotros el segundo debate tendríamos entre noviembre y diciembre de este año 2015. Ese es el trámite que establece la Constitución, y estamos enmendando, estamos discutiendo la posibilidad de que, ojalá, estos 15 artículos en los cuales consta el tema de la reelección, de la reelección no solamente para el presidente de la República, sino para la reelección de todas las autoridades de elección popular, que probablemente son los artículos 114 y 144, son los más debatidos públicamente, los que más se les ha parado bola, hablemoslo así, pero sin embargo existen varios, como les digo, 15 artículos dentro de esta enmienda constitucional. Ahora, si hablamos de enmienda, la palabra lo dice, lo entendemos, es algo que estamos yendo a hacer, algo que estaba mal. Y si vamos en ese orden, la Constitución recién aprobada, recién aparentemente, sino más bien hago ese recién, por lo que se ofreció que sería para 300 años, estamos recién en un séptimo año y ya se lo está haciendo estas enmiendas, cosa que se ha discutido mucho, se ha comentado mucho sobre esta situación. ¿Qué es lo que proponen sectores? Así como se aprobó una Constitución mediante una consulta popular, que asimismo todas estas enmiendas que se lo plantea, que serían las 15, se lo haga también a través de una consulta popular, y sobre todo, como decía el asambleísta, la situación de la reelección, que otra hora cuando se aprobó parecía algo que no se iba a dar, pero ahora es lo que se propone. Sí, es verdad, en el 2008 fue aprobada la Constitución, y desde ahí está vigente, ha pasado, como tú bien lo explicas, algo más de seis años, fue en septiembre del 2008 que fue aprobada la Constitución. Ahí se hacía, y eso es lo que uno espera, que esto ojalá dure toda la vida, 200, 300 años. Sin embargo, en la aplicación y esta transformación que estamos viviendo dentro del país, se ha necesitado y se ha analizado la posibilidad de hacer esta enmienda constitucional. ¿Por qué hacerlo vía Asamblea Nacional y por qué hacerlo o no hacerlo vía consulta popular, que es todavía el debate que siguen varios sectores insistiendo en ese tema? Yo decía al principio, la instancia que califica, la máxima instancia que califica, es la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional ya se pronunció al respecto y ha emitido una sentencia y ya ha dicho que los artículos que nosotros propusimos para enmienda deben ser tramitados vía Asamblea Nacional, no vía consulta popular. Antes no se hacía una consulta popular, porque probablemente la coyuntura no lo permitía, para hacer una enmienda constitucional se requieren las dos terceras partes de los votos de la Asamblea Nacional. Ahora existen las condiciones políticas, condiciones políticas que se han ganado en la Asamblea Nacional con el voto popular. Entonces no se está desconociendo el hecho de que es verdad, yo mismo promocionaba el que se apruebe la Constitución en el 2008, pero ahora las situaciones políticas del país han cambiado. Por ejemplo, la situación misma del quehacer y la actividad de la aplicación de la política pública hace que tengan, por ejemplo, uno de los artículos a ser recomendados y que estamos nosotros proponiendo es que cambie, por ejemplo, la edad para ser candidato a presidente o vicepresidente. La Constitución actual dice que para ser candidato a presidente o vicepresidente se necesita mínimo 35 años de edad. Nosotros estamos proponiendo que sean 30 años de edad, es una propuesta. A la final de la jornada, al final del año, cuando aprobemos, veremos en qué se aprueba, bajo qué término se aprueba. ¿Por qué ese cambio? Si hace 7 años decíamos que sea 35 años y 7 años después decimos, propongamos 30 años. Vemos que la participación de la juventud hoy en día es más notoria, es más visible. Y a 30 años existen ya varios actores, varios cuadros. Hay varios ciudadanos que ya están formados académicamente, incluso hasta políticamente. Entonces, mira, esos aspectos hacen que hoy en día podamos nosotros decir, planteémonos estas enmiendas y por qué hacerlo vía Asamblea Nacional, vuelvo y repito, porque así nos ha dado la sentencia la Corte Constitucional. Y ese es el trámite que nosotros estamos siguiendo. Podrá ser que en diciembre, cuando nos toque aprobar de los 15 artículos que estamos nosotros tramitando, puede ser que no se aprueben todos, puede ser que cambie la redacción, siempre y cuando no se modifique el espíritu mismo por el cual ha sido enmendado, o cual nosotros presentamos la propuesta. Yo creo que todavía no hay que asustarse, no hay que tenerlo temor. Si hablamos de una reelección, no estamos hablando de que ya se va a quedar el alcalde, el prefecto, el concejal, el presidente de posvida. No, la reelección es darle la opción para que se presente de candidato. Acabamos de pasar hace un año elecciones seccionales, y recordemos, en nuestra misma provincia de la SUAI, varios actores políticos, varios alcaldes, concejales se presentaron para la reelección y sin embargo no ganaron, de nuestra misma organización política, porque la decisión final la tiene el pueblo en las urnas, ¿no? Si lo elige o no lo elige. Pero de aquí lo que se critica, lo que se comenta, no son los mandos medios, sino más bien la permanencia, la intención de la permanencia del presidente de la república. Puede tener la intención, pero si no tiene los votos. O sea, eso es lo que cuenta la final. Yo también puedo tener la intención de ser presidente de la república, pero si no puedo incluso llegar a ser candidato, pero si no tengo los votos. O sea, siempre vamos a tener los votos. Pero justamente eso es lo que se va a necesitar, los votos. No es que están acomodando a la situación ahora que están dentro del poder y tienen la opción de hacer o deshacer. No, porque primero decir que no estamos planteando una enmienda solo del artículo 114, que tiene que ver con presidente y vicepresidente. Estamos planteando la enmienda para todas las autoridades de elección popular. Por eso hablamos de dos artículos de la reelección, del 114 y del 144. Es de todos, desde el presidente, vocal de una junta parroquial, concejales, alcaldes, prefectos, hasta el presidente de las asambleístas, para todas las autoridades. Uno. Dos, decir la posibilidad de darle la opción de que sea candidato. Miren lo que dicen ahora los artículos. Dice, las autoridades, sea presidente, sea alcalde, sea prefecto, durarán cuatro años en sus funciones y podrán ser reelectos una sola vez. Nosotros hemos planteado en la enmienda eliminar el podrán ser reelectos por una sola vez consecutiva o no. Entonces, no estamos diciéndoles de que quédense en el poder, sino que tengan la opción de presentarse para candidatos. Y de ahí el pueblo verá si le vota, si le reelige, si no le reelige. Además, nosotros se ponen a sufrir, yo siempre digo, que Rafael Correa estamos y que nosotros, quienes conformamos la organización política, estamos acomodando o proponemos acomodar para una opción de Rafael Correa o para una opción de los asambleístas que queramos quizás elegirnos o no elegirnos. No. Primero, Rafael Correa todavía no sabemos si será candidato o no será candidato. Y han sido otros sectores los que nos han dado poniendo de candidato y él claramente lo ha dicho, de que tiene otras prioridades personales. Entonces, él al 2015, al 2017 estaría cumpliendo 10 años dentro de la presidencia, tiene también sus prioridades personales. Nosotros en el movimiento quisiéramos que él sea nuestro candidato, pero la decisión todavía no está tomada personalmente por él. El estandarte más fuerte que ustedes como agrupación política tienen es el haber triunfado consecutivamente varias veces. Y eso es justamente lo que legitima o se lo interpreta así muchas de las acciones de que ustedes, en este caso, como asambleístas. Hemos ganado 10 procesos electorales. ¿Por qué no hacer mucho más contundente esa victoria haciendo caso a lo que dice? Vamos a una consulta a ver que si aceptan o no las enmiendas la ciudadanía. ¿Podría ser una opción de ser mucho más, salir victoriosos de esto? Pero la misma constitución también da la opción de que puede ser tramitada a través de la Asamblea Nacional. No estamos desconociendo, personalmente no desconozco el hecho de que se tenga que someter a una consulta popular, pero la constitución te da la opción de que pueda ser vía Asamblea Nacional lo que son las enmiendas. Y la Corte Constitucional ya lo calificó y ha dado una sentencia respecto al tema. Entonces, ser reincidentes en decir, vamos a una consulta popular, vamos, es, como yo sé, a veces se suele decir en el adagio popular, llorar sobre el difunto, porque ya está pronunciado la máxima instancia. Si nos ponemos a desacatar lo que dicen las instancias superiores, como la Corte Constitucional, que es la máxima instancia en materia constitucional, en revisar la constitución como tal, ya se ha pronunciado al respecto, ese es el trámite que lo estamos dando. Y la consulta popular respecto a decir, si queremos, si Rafael Correa es candidato, si algún alcalde es candidato para la reelección, vamos a tener la opción de elegirle o no elegirle con el voto popular que yo tenga. Entonces, incluso, hasta tramitarlo vía enmienda constitucional dentro de la Asamblea Nacional, hasta resulta más económico para el país. Porque imagínense lo que significa gastar recursos, millones de dólares, en temas de una consulta popular, cuando tienes una instancia legítima, como es la Asamblea Nacional, cuando existe un tema constitucional, un pronunciamiento de la Corte que ha dicho que eso es el trámite. Y no nos asustemos, porque si se aprueba la enmienda, que las autoridades de elección popular podrán ser electas o no, primerito, para poder ser electas o no, tenemos que ser candidatos. Y después, para ser candidatos, tenemos que ganar. Entonces, y para ganar necesitamos los votos de los ecuatorianos. Entonces, no nos sentamos en el temor, porque también existe mucha desinformación, el pensar que la reelección es de que ya se va a peregrinizarse en el poder. Ninguna autoridad podrá peregrinizarse en el poder. No se está cambiando el régimen democrático, no se está planteando cambiar el de eliminar las elecciones, las votaciones, eso continuará. Lo único que estamos abriendo es la posibilidad que las autoridades que están en funciones puedan presentarse de candidatos cuantas veces quieran, cuantas veces necesitan, con intervalos de, en periodos, sin intervalos de periodos. Y que de allí el pueblo ecuatoriano diga si los eligen o no los eligen a través de su voto. Si es que no, si es que es así como ustedes manifiestan, si es que no se tiene la certeza de que el actual presidente va a ser reelecto, va a ser candidato, perdón, va a ser candidato, si es que no se está preparando un camino, no están perdiendo el tiempo, entonces mejor pudiendo legislar en algunas cosas que pudieran ser mucho más importantes y mejor dejar de lado si es que no se está preparando esa vía. No, porque también, primero, yo decía al principio, son 15 artículos que se están planteando de la enmienda, no son solamente los dos que tienen que ver con la selección. Hay otros artículos que también son importantes para el país y que eso mismo lo vamos a hacer durante estos meses, llegando a través de espacios de socialización, de diálogos con la ciudadanía, para que sepan cuáles son los artículos a ser enmiendados. Además, el abrir la posibilidad es el de abrir un derecho, el de abrir un candado constitucional. En las condiciones actuales, como están los artículos 114 y 144 de la Constitución, nunca más podrá ser ninguna autoridad candidato si ha sido reelecto una vez, porque así lo dice la Constitución. Entonces, más bien, estamos limitando derechos, estamos limitando derechos a una persona a darle esa posibilidad de ser elegido y de elegir, sobre todo de ser elegido. Entonces, con esa enmienda lo que se abre es ese derecho a que pueda ser candidato, a que pueda ser elegido en el caso de tener los votos. Entonces, no es una pasadera de tiempo, sino no estamos abriendo un candado constitucional para Rafael Correa, sino estamos abriendo un candado constitucional, que es un derecho que tenemos todos los ecuatorianos, que queramos mañana pasado y que estemos cumpliendo una función, presentarnos de candidatos para una posible opción de reelección o no. Bueno, dejémosle su tema allí.